bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a ver cuál es el evento misterioso realmente vamos a dar la información y darle unos consejos unos truquitos ahí para aumentar muchísimo poder bro bueno aquí estamos al reino de este cabrón que llegó pero faltan 12 horas bro así es aumenta tu poder va a salir en la noche en el juego original pero en el beta ya está bro y pues yo lo estaba esperando ya durante casi 45 días me puso ahorrar te lo voy a decir cuánto re bueno vamos a abrir este huevo todavía 20 me sigue dando 20 a checar también sería otros eventos pues si raza exactamente lo que muchos predicían el de acelerar 20 por ciento euro pues a ponerse las pilas de gradores normales acelerado de investigación la flecha verde bro así entonces hay que hay que hacer un chingo de tropa pero yo la neta se ahorre ahí podemos los comentarios se ahorraste tú no hay más a este evento regalos reales la copa lord pero él es todo lo es todo entonces a toda velocidad hay que ponerse las pilas bueno que tanto re estos días no tenía nada en esta cuenta la 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 rey fernando y de eso tengo un chingo de tropa y abro tengo 42 millones de tropas ante dos puntos casi dos a la bestia entonces dije que iba a terminar las 15 millones de tirador lo mira iba a ir a la cap era posible que llegue con este evento en la noche además de que sí bro no sé que si voy a llegar las 45 bueno todo esto es el grado de la red en estos 45 días claramente los de investigación no son un chingo también pero estos dos y no creo que voy a usar que me pide libros pero los normales estando en el gremio aquí hay x5 pues a re todo esto bro 32 de 15 horas 11 de 24 24 29 de 8 3 49 entonces veremos veremos cuántos ropa hacemos con esto bro así es compa y en la otra que necesito hacer tropas bro y todo hacer tropas raza la neta y guarde más o menos a ver esto bro esto mira lo que tengo un poco más no sé pero necesito hacerte 4 en estando muy desgastado por la guerra entonces ahorita los recursos que tengo puede que me alcance un poco no te lo sé porque voy a hacerte 4 así que tu oportunidad de poder hacer tropas pero hacer un chingo crecer realmente no crezco yo subo lo único que hago yo es que subo poder pero hay que colocarse la armadura de de hacer tropas no sé si la tenga yo aquí colocada creo que no ya saben hay que colocarse la mano secundaria viene siendo esta de entrenar así es compa entrenamiento 4% ya depende cómo lo vaya subiendo el casco el yelmo burdo te da un buen porcentaje bro 7% y claramente este lo sea entrenamiento al día recuerden que el momento de que no sabes tú que colocarte por la parte de activo por el equipo filtro ahí para los pequeñines no se llegue a ver un pequeñino sabe qué pedo pero además ya saben qué onda no pues aquí buscas o haces una si ya la tienes voy a mucho mejor bueno son tres piezas voy a poner escudo bro porque ya no me voy a conectar un buen rato y hay que ponerse un potenciador claramente de 20% de 10 los potenciadores no sé si puedes conseguir uno en la tienda de dije jejo no recuerdo pero si tienes coins creo que no sé si hay abro y ponte las pilas y los talentos claramente compa la voy a dejar lista lo que ya está lista en talentos aquí ya está lista entonces el rato me cambia el arma una nada más voy a dejar el equipo cazador pero hay que colocarse todo eso los talentos el potenciador y todo el desmadre bro y si puedes que te den título wey uff va el chingo de tropa wey bueno en esta cuenta yo irá el desgast que te traigo que me acabaron las t4 de infantería mantemoven por infantería voy a tratar de hacer unas 300 200 k de cada t4 de cada t4 podré no sé no sé lo que voy a averiguar wey a ver si me alcanzan los recursos pero si te das cuenta ya se me acabaron las tropas bro bueno tengo tengo de 5 heridas el lunite eso esta van a estar aquí herida hasta que tenga lunite bro de repente me sale aquí en el barco bueno así así voy a recuperar algunas tropas con estos aceleradores y voy a cazar ahorita voy a hacer una cacería personal a ver cuánto junto más tengo energía tratan de hacerse una cacería hice una cacería antes o decir el gremio que haga una cacería es lo que les recomiendo también o ir a una bro yo creo que voy a ir a una ahorita voy a voy a averiguar si hay cacería voy a ir a una o dos cacerías bro esas de nivel 3 o nivel 4 tengo mucha energía yo creo que con un nivel 3 la hago así que con una barra una barra de este caso hasta 2 bro hasta 2 monstruos nivel 3 entonces ya con una barrita y otros de 30k y acaso uno entonces me quedo hasta 2 3 cacerías ahorita voy a averiguar si hay me meto todas las cacerías que tengo la otra no sé cuánta energía tenga creo que la otra ya no voy a poder ir a cacería si no tengo energía entonces esta ya tiene un chingo de tropa ya si voy a cacería o no da igual la otra sí entonces es el momento de recuperar tropa bro si es compita no hasta no hasta no voy a ir pero la otra nada más y con la otra bro bueno gente espero que les haya gustado la información pónganse las pilas para crecer vayan a una cacería ahorita o hagan una cacería va aquí con el gremio o así pero ya es lo que se viene va a crecer hacer tu composición de trampa y todo eso esto ahora o si tienes un chingo de tropas y hacer más claramente sirve para todos muchos del gremio estamos esperando de fin estamos esperando ese evento porque estamos desgastados realmente y ahí lo mirado espero que venga el evento he visto ahí los mensajes de aquí y dice no pues ya voy a recuperar ahora vas a la racita y el pc igual gracias gracias por vernos wey brazo de goma dice eh bueno pues vamos a ver ese tío si exista saludazo pa hey ese tío rico que o le loco pero no contesta dice ah él quería entrar al gremio como está tío rico un saludazo a todos esos compas y pues así es el evento bro pónganse las pilas a hacer tropitas te vas a ahorrar un montón robios todo el tiempo pero este evento y hago un chingo de tropas no sé si algún vídeo cuántas tropas me puedo hacer a lo mejor lo hago para enseñarles lo subo mañana como recupere cuanto recupere y todo eso creo que si lo voy a hacer para que se dé cuenta usted como recupero yo bueno gente pues espero que le guste el vídeo se ha dejado los inscritos en otro vídeo adiós gente ánimo no 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 no